No me importa si la gente se alborota con mi música Solo díganle a mi mamá que el miedo no me va a parar No me va a poder ganar Díganle también que yo viviré de rap Soy de Bolivia, donde sueño despierta tranquila Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez aquí a un café con Lourdes Y esta vez la verdad es que estoy feliz de tener a mi lado a una artista nueva Se vino desde La Paz, ella es Alwa Por favor, presentate a toda esta comunidad lourciana Decirnos un poco de tu edad, ¿qué haces? Muchas gracias por la invitación Y efectivamente soy de La Ciudad de La Paz Mi nombre es Alwa, tengo 26 años Bueno, estoy encaminando para ser una artista urbana ¿Desde hace cuánto comenzaste con este mundo de la música? ¿Tu pasión se podría decir? He empezado a componer desde hace 6 años Si bien tenía composiciones, no eran tan buenas Pero me he proyectado ya como, digamos, algo más serio Digamos, como artista, digamos Durante cuarentena Me he animado ya a grabar Porque solo escribía y era para mí Pero ya me he animado a grabar Tengo ya canciones Estoy planeando sacar un disco Pero creo que por el momento me convendría sacar más audiovisuales Y contanos, sos del alto, qué parte de La Paz Cómo fue, digamos, esto de nacer en ese espacio Que realmente, en lo personal lo he visto, digamos, así una chulita rapera Y creo que sí es algo impactante quizá Y algo nuevo, ¿no? Es algo, bueno, algo novedoso, no sé si se podría decir Pero como mujeres yo creo que podemos hacer todo lo que nos propongamos Así que no solo para cantar, sino para emprender diferentes cosas Para dedicarnos a hacer cualquier tipo de arte Que sea una inspiración, que sea un ejemplo para que las chicas también Las señoritas, las señoras, las mujeres en general se animen, digamos O sea, aquí es que van a hacer las cosas que les gusta Soy de La Ciudad del Alto Y el movimiento allá en La Paz, en La Ciudad del Alto Bueno, predomina más los varones La idea es cambiar eso Sí, totalmente Qué genial, la verdad, admirable Contanos ahora un poquito de cómo es un día a día con algo Antes de este fenómeno, ¿no? Musical y todo eso Era normal Pero ahora no se sabe Digamos, un día puedo estar haciendo otra cosa Otro día puedo ir a otro lado Estoy viajando, estoy rebotando de un lado a otro Pero eso es lo que realmente quería Me quería dedicar a eso Quería viajar, quería conocer nuevos lugares Por medio de mi música Sí, qué lindo ¿Qué signo es Alúa? Pisis ¿Pisis? ¿En serio? Yo también ¿Cómo nos conocimos? Si te acuerdas Nos conocimos por medio de Corona No me acuerdo qué se llamaba el evento En una fiesta, ¿no? Sí En una fiesta Sí, en una fiesta Y nos conocimos Siempre conozco a todos en la fiesta ¿Por qué? ¿Por qué será? Buenísimo Ahora sí, seguro ya te lo han preguntado antes Pero para las nuevas personas ahí Decinos qué significa Alúa Alúa significa amanecer en Aymara Es el comienzo de un nuevo día Entonces es como una esperanza para mí Más que todo para mí es un proyecto de vida Que todos los días sean un nuevo comienzo Para realizar el sueño de cada quien No solo para mí Sino para las personas que ahora ya me conocen Y que saben qué significa algo Cuéntame cuántos tatuajes tenés Tengo 17 tatuajes 17 Este es uno de mis favoritos Que dice I'm from Bolivia, ¿no? Tu café de Colors Coffee Bueno chicos, es que la verdad es la primera vez que grabamos este café con Norse de noche Es de urgencia porque ahora la tenemos a Alúa Bueno, ahora sí entramos a nuestra sección de preguntas de Instagram Que ahí nos preguntaron parte de la comunidad Lursian La llamamos así porque es la marca Lurs Y nada, bienvenida a esta comunidad ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Dormir Descansar No sé, escuchar música más que poco ¿Nueva música? Sí, nueva música O sea, no solamente digamos mi género Diferentes géneros Es interesante digamos abrirse más ¿Cómo te recibió Santa Cruz? ¿Qué opinas de esta ciudad? Creo que es de mi ciudad más favorita del país Y después Cochabamba Sí, muy lindo Ahí vamos, ahí vamos ¿Cómo te inspiraste a rapear? Más que todo yo creo que en medio, ¿no? Tengo amigos raperos y todo esto Pero la mayoría son varones Y como que yo soy como que más Ofa, ¿no? Entonces me gusta competir con Sí Arriesgarme Y entonces, sí, eso más que todo Pero son mis mismos amigos que me han animado Me han inspirado ¿Qué dificultades encontraste en tu camino como artista y como mujer de bollera? Yo pienso que para uno si se va a tener dificultad Por ejemplo, si yo digo Ay no, es que yo no puedo porque, 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 porque tengo pollera Yo misma me estoy limitando a hacer cosas solo por tener algo O es que yo no puedo hacer esto porque soy morena Entonces uno mismo se limita con su propia palabra Lo que prevalece aquí para cualquier persona que quiera lograr cualquier cosa Es tenerse que uno mismo Uno mismo primero Y decir no, aunque suene egocéntrico, pero es para uno mismo Sí, es necesario Decir no, yo puedo, no, tengo que hacer esto y voy a poder hacer esto Y es para uno mismo, no es para que lo digamos No, yo voy a hacer esto, no, es para uno mismo ¿Ya tocaste en otros países? Hasta el momento solo he ido a Perú Pero en octubre vamos a ir a Ecuador Y en septiembre vamos a sacar visa para ir a Estados Unidos Hay un festival de bolivianos en Virginia, así que vamos a ir Genial, oye que salga y todo ¿Cuál es tu mayor sueño a donde quieres llegar? Yo quiero vivir de rap, quiero vivir de mi música Pero más allá, digamos, siempre que yo sea profesora de música Más allá de esta carrera musical, que recién estoy empezando Y yo me veo también enseñando ¿Qué mensaje querés dar con tu música? El mensaje yo creo que es más social, pero para todos O sea, inclusión para todos Que la gente se identifique con lo que yo estoy diciendo Por eso es que no me complico tanto en mis letras Son muy directas, son palabras simples ¿Para qué? Para que me lo entienda el joven Para que me lo entienda la señora Para que lo entienda toda la familia Por eso es que no me comprometo a decir cosas tan fuertes Pero son cosas que a todos nos va a pasar O nos ha pasado ¿Qué dice tu familia de tu camino en el mundo de la música? En un principio no me apoyó Pero ahora... ¿Qué fue el resultado? Claro, es que yo creo que en parte es bien que no te apoyen Porque es uno mismo que agarra y dice No, yo no te apoyo de nadie, entonces lo tengo que lograr solo Pero a estas alturas sí tengo el apoyo siquiera moral de mi familia Porque como que no entienden la música No tengo a familiares músicos o algo por el estilo O artistas que me puedan entender Pero ellos tratan de ser más simpáticos Y de si no ya le apoyaremos Dime un dato sobre ti que nadie sabe aún Dato interesante, creo bastante en los signos zodiacales En todas esas cosas mágicas Creo bastante en mis sueños ¿Soñas bastante? Sí, me gusta soñar ¿Algún sueño que quizás no querrás compartir? Es dependiendo a las cosas que me pasen Porque para mí, más que todo Y yo creo que mis sueños son premonitores Son cosas que puedo incluso prevenir Ah, ya Entonces hay que saber los significados de los sueños También analizar por qué situación estoy pasando Y por qué me estoy soñando Porque amo soñar ¿Será cosa de piscinas? Sí, me parece que sí Se vuelve uno de aquí, va a ser Sí ¿Cómo te va en tu vida amorosa? Por el momento no creo que tenga vida amorosa Para ir cerrando, me gustaría que nos comentes un poquito de qué se viene con algo, ¿no? Quizás si tienes algunos conciertos Si vas a sacar algunos temas ahí Y decinos también tus plataformas para que te sigan Para que escuchen tu música Bueno, los invito a seguirme en todas mis redes sociales Estoy como Algua Bolivia Instagram, Facebook, TikTok, YouTube En todos estoy como Algua Bolivia Entonces mis proyectos adelante sería sacar nuevos videoclips Yo creo que va a ser como que a fin de mes Que voy a sacar, no es un videoclip Sino que es una presentación en vivo Porque hay mucha gente, digamos, del exterior Incluso que quisiera escucharme en vivo Pero no, solo ve mi videoclip que saqué Entonces esto va para ellos, digamos Para las personas del exterior que todavía no O sea, no puedo visitar sus países Entonces esto es una presentación en vivo En alta calidad gracias a mi productor José Gabriel Mamani Así que a fin de mes vamos a estar publicando Super, super Así que síganla ahí Está como Algua Bolivia Igual no se olviden de seguirnos a nosotros Estamos como en Lorce Style En el Facebook, en el Instagram En el Instagram estamos más ahí subiendo historias En TikTok también YouTube, digamos que es donde se suben todos estos videos De un café con Lorce Que es para justo que conozcan Nuevo talento boliviano Nuevos artistas Personas con estilos Personas únicas, diferentes Que se atreven Muchas gracias Algua Y gracias a un café con Lorce también Por así decirlo No, gracias a ti por la invitación Sí Salud Un desputa Un café Un café No me importa Si la gente se alborota con mi música Solo díganle a mi mamá Que el miedo no me va a parar No me va a poder ganar Díganle también Que yo viviré de rap Soy de Bolivia Donde sueño despierta tranquila todo el día Donde las mujeres somos pura poesía Donde los varones son...